Hola, buenas noches. Un abrazo a Esteban Trebuch y todo el equipo. Los esperamos en la próxima temporada. Arrancamos equipo de noticias así, con todo el contenido del día. El título primero, el DNU, entre apoyos y repudios. Las empresas estadounidenses en Argentina, como así también AEA y la UIA, respaldaron las medidas. Mientras tanto, el DNU sigue recibiendo críticas de constitucionalistas, la UCR y los sindicalistas, que preparan medidas de fuerza. En instantes, toda la información. Además. Cumbre del PJ bonaerense contra el DNU. Kicillof, Massa, de Pedro Máximo Kirchner, diputados, senadores e intendentes, se reunieron en la sede del gobierno provincial durante tres horas. Vamos a empezar a defender al pueblo ante este ataque antidemocrático, dijo Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda. El fallo por la violación grupal de Palermo. Cuatro condenados, dos absueltos. Lautaro Passotti y Ángel Ramos recibieron penas de seis años, mientras que Tomás Domínguez y Alexis Cusoni fueron condenados a un año de cárcel por abuso sexual simple. De una joven de 21 años dentro de un auto, en febrero de 2022, los otros dos acusados fueron absueltos. ¿Quién paga el hotel a mi ley? El presidente extendió su estadía en el Hotel Libertador mientras se realizan reformas. permanece desde el 22 de octubre alojado junto a su hermana en el lujoso edificio donde la suite sale 350 dólares por día. Hoy le preguntaron a Manu Adorni quién se hacía cargo del gasto, pero el vocero se quedó sin palabras. ¿Quién se estaba haciendo cargo del alojamiento del presidente? Cuando efectivamente el presidente, que entiendo que en los próximos días estén terminados los arreglos y las condiciones para que el presidente pueda tomar posesión de olivos, daremos toda la información correspondiente. A dos días de la Navidad los regalos carísimos. Si todavía no hicieron las compras, caminar en gran parte del país es encontrarse con precios que están desubicados. Llegó la época de las fiestas. Hay que ayudar a Papá Noel. Los shopping extendieron su horario y mañana abrirán hasta las 4 de la madrugada. Fiesta navideña para todos los bolsillos en instantes. Y la información de último momento ocurre ahora. Presten atención porque el gobierno de Milei acaba de convocar a sesiones extraordinarias del Congreso, pero con una perlita que no van a querer. Gonzalo. Bueno, así es Mariano, buenas noches. En el punto 3 que estamos viendo acá, en el documento de convocatoria a sesiones extraordinarias, apareció un ítem llamativo, que es ley de impuestos e ingresos personales. Epa, eso, a ver, si vos lo ves así decís, es ganancia. Es ganancia. ¿Es ganancia? Bueno, ahí estaba la duda. No es ganancia. Señores, no es la revisión de ganancia. Confirmado por el Ministerio de Economía, la revisión de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias no entra en la convocatoria extraordinaria, que es hasta el 31 de enero de 2024. Sugestivo tiempo. Sí. A ver, esperen un poquito. Atención porque esto es un anticipo de equipos de noticias. Gonzalo recibió el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias. ¿Qué son las extraordinarias? Las sesiones que pueden realizar diputados y senadores entre el 1 de diciembre y el 28 o 29 de febrero. Depende del año. Porque después son sesiones ordinarias. Las convoca el gobierno con un temario que realmente se conoce con anterioridad. En el temario que recibió Gonzalo esta noche, comenzó a leerlo, comenzó a desmenuzar los ítems que se iban a poner sobre tablas y no está ganancias. No, como estábamos reunidos justo en producción, viendo el temario, te digo, me llama muchísimo la atención esta forma. Te consulté a vos, que sos abogado, y llegaste a... Para mí es bienes personales, te dije. Y empecé a hablar con distintas fuentes en el Ministerio de Economía, en la Jefatura de Gabinete, etcétera, etcétera, etcétera. Y antes de entrar a... Sí. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijeron del Ministerio? Que es bienes personales. ¿Qué es bienes personales? Vamos a preguntar al contador Leicester. Claro. Si vos decís impuesto a los ingresos personales, ¿no te suena una mezcla? No. Perdón, no quiero ser mala onda, pero a mí me suena claramente a ganancias. Sí, pero... Por una sencilla razón. Sí. Ingreso no es stock, es flujo. Ajá. La palabra te define... Pero personales... Para mi forma de ver... No importa, eso tiene que ver con quién es el sujeto, en todo caso. Pero cuando hablas de... Digamos, hay impuestos patrimoniales e impuestos sobre, en este caso, o digamos, en el caso de ganancias... Personales. Sobre el flujo de algo que vos tenés. Yo pensaba lo mismo por la palabra ingreso. Por eso consulté. A mí lo que me están diciendo, el Ministerio de Economía, acá está, y acá me lo confirma una fuente del Congreso. Y me dice, que justo le estaba remarcando, che, guarda con esto que me está diciendo, porque me dice, sí, lo borré porque me dijeron lo mismo. Pero primero me dijeron que estaba incorporado en bienes personales, en ganancias, después lo busqué y no tiene nada que ver. Hay que ver con qué reforma se pide, qué artículo se pide. O sea, ya tenemos... ¿De la ley de ganancias es el artículo 3 o 4, de los primeros artículos, la cuarta categoría, no? No, la cuarta categoría debe ser... Es más avanzada la ley. En economía me dan un dato. El motivo por el cual no está, por lo menos en este temario, es que los gobernadores no lograron consenso interno, no sé si en sus provincias o en sus coaliciones, por así no pasa todo tan rápido que... Esta semana, a ver, habían emitido ese comunicado con la firma de por lo menos seis gobernadores peronistas de la Liga de Gobernadores que decían que estaban en desacuerdo con la reversión de ganancias. ¿No? Sí. Por eso, perdón que estamos acá chequeando información en vivo. Otra cosa que me sorprendió, está boleta única, hablando de la convocatoria, está boleta única, pero no está a las PASO. Ajá. Bien, no están las PASO, pero sí la boleta única. Está la boleta única. Bueno, es otro dato también. Y después hay una cuestión que también me explicaban el motivo, hay una serie de tratados para lo que son tributos en otros países y demás. A ver, ¿qué información tenés vos, Hernán? No, revisando porque, a ver, cuando se hizo la última modificación de ganancias, ¿se deja, se acuerdan, un impuesto a los ingresos más altos? Sí. Se llama impuesto cedular sobre los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia. A mí me suena bastante parecido a lo que acabamos de leer allí. Claro. Con lo cual, no volverías a la cuarta categoría, sino que lo que modificaría aparentemente, estamos haciendo un poco de especulación, porque la verdad es una línea, lo que modificarías es impuesto cedular. Es decir, dejaría la ley que tiene y modificaría en todo caso, claro, podrías decir, son ocho salarios mínimos, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que acá también tenés que contemplar que aquel que está por encima de ese mínimo no imponible, si realmente entra en esa ventana de deducción especial que venía teniendo el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, por lo cual vos no saltabas a la alícuota del 35%, que me parece que es una herramienta importante con las deducciones. Sí, igual en la modificación de nuevo. La modificación eliminaba la cuarta categoría e inventaba esto nuevo. Modificaba, es decir, salía, dejaba de existir lo anterior y aparecía esto que se llama impuesto cedular. Que decía, bueno, desde los 15 salarios mínimos vos pagás y pagás progresivamente, y hacía una escala, que no se aplicaba en el decreto, es decir, hasta diciembre no se aplicaba, pero sí desde enero del 24 cuando se aplicaba la ley. ¿Se acuerdan, digamos, que la implementación de la quita de ganancias hasta fin de año era a través de un decreto que había firmado el Ejecutivo, desde el primero de enero era a través de la ley? Y la ley corregía ese formato y decía, bueno, desde los 15, después desde los 17 pagás y entonces iba segmentando con un esquema más parecido a la vieja ley, pero actualizado. Claro. Con lo cual, a mí me da la impresión que esa tablita van a reducirle los salarios mínimos. Si yo reduzco, por ejemplo, en lugar de 15 lo llevo a 8 salarios mínimos, bueno, estoy más o menos en el millón de pesos. Ajá, que ese sería el mínimo no imponible bruto. Claro, exactamente. Y pagaría a partir de ese valor. A partir de ese valor. Bueno, atentí con esto porque los gremios que nuclean salarios realmente importantes, el caso del gremio de los bancarios, el gremio de los camioneros, por ejemplo, que tienen realmente paritarias fuertes y salarios también fuertes, me parece que van a poner el grito en el cielo. Fundamentalmente a partir de la próxima semana, cuando dicen van a marchar, ¿no? Por la inconstitucionalidad del DNI, ¿no? El 27, sí. ¿Eh? En la semana que viene. El 27, sí. Van a... La marcha es para presentar un... ¿Cómo se dice? La marcha es para presentar el pedido en la justicia de que... De que decre... Digamos, de que vaya a marcha atrás con la reforma laboral que diga... Que está en ese DNU, que diga que es inconstitucional. Bueno, a ver, tenemos 40 minutos para estudiar esto. Sí, Fernando, me querías decir algo. Porque, además, los sindicatos tienen otras dos motivaciones. Sí. Hay que ver la reforma que se hace con el tema de las obras sociales. Se había hecho un pacto entre las obras sociales y... Entonces... Ah, no, no se cayó. Bueno, ahora lo corregimos. Ahora lo corregimos. Atención, ya seguimos con el tema del DNU, ya seguimos con el tema económico, que es también lo que te importa, pero ahora tenemos información urgente en equipo de noticias. Violación grupal de Palermo. Ustedes recuerdan el caso de febrero de 2022 con una chica a bordo de un auto blanco. Seis jóvenes en cuestión que fueron detenidos en ese momento, imputados y procesados por la autoría funcional o la participación primaria del mismo delito. Violación con acceso... Abuso sexual con acceso carnal. La justicia, a través de un fallo, deslindó distintas responsabilidades. Quiero decir esto porque el fallo va contra todo lo que se dijo en los medios y con la condena social que imperó en estos... en este año y medio, este... casi dos años. A ver, está el doctor Jorge Alfonso, que defendió a dos de los jóvenes que tengo entendido que hoy recibieron un año de prisión. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Un saludo a vos, a todo el piso y a la audiencia. Tus dos defendidos, ¿a cuántos años y por qué delitos fueron condenados? Mirá, ellos estaban imputados y con un requerimiento del fiscal de juicio de una pena de 13 años para uno y 10 años para el otro. Ahora, el tema es el siguiente. La querella había pedido 20 años en su totalidad. Y bueno, el tribunal, después de haber hecho las argumentaciones que habíamos dicho nosotros, anuló lo que fue el alegato del representante justamente de la querella. Anuló esa cuestión que había debatido el estrado patrocinante. Y bueno, obviamente hizo lugar a los planteos nuestros de nulidad y aparte, bueno, de acuerdo al arroyo. Vamos a aclarar algo. Vamos a tornar esto con la debida perspectiva de género que el caso amerita. La víctima, la mujer que estaba dentro del auto. ¿Quiénes fueron condenados por el abuso? Quienes estaban adentro del auto y cuyos perfiles genéticos estaban en el auto y en el cuerpo de la muchacha. Tal cual. Tal cual, Mariano, como bien lo decís vos. Eso por un lado. O sea, acá hay cuatro condenados. Sí. Cuatro condenas. De los que se había imputado con un delito agravado, era el máximo de la pena que habían pedido a 20 años. Y el fiscal de juicio pidió en el debate oral 10 años y 9 años para el otro. Se pudo lograr de que lo condenen a un año por delito simple, abuso simple. Abuso simple. Es decir, estaban afuera del auto. A ver, a ver, Domínguez y Cusoni estaban afuera del auto, no estaban adentro del auto. Estaban afuera del auto, pero estaban imputados con una coautoría funcional. Claro, y ahora recibieron un año por abuso simple. Ahora están condenados por abuso simple. ¿Por ese hecho? Y Domínguez también fue absuelto. ¿Por ese hecho arriba del auto o por un manoseo cuando venían caminando? No, por un manoseo, aparentemente por un manoseo cuando venían caminando, porque esto lo vamos a apelar, obviamente. Pero Domínguez fue absuelto también de las amenazas. Se lo había imputado también de amenazas. Pidieron una condena también con amenazas. Y bueno, entendió el tribunal después de las explicaciones pertinentes del punto de vista legal que realmente estábamos en una situación muy comprometida, pero que no ameritaba. Y aclaro, Mariano, vos porque sos abogado. Y para que la gente lo sepa, no fue por un principio de duda. Directamente los absolvió de las amenazas y dijo, señores, acá no hay elementos objetivos y subjetivos como para poder encuadrar. El máximo que pidió la querella es que era de 20 años, una locura. La querella realmente hizo... A ver, los dos jóvenes que salieron absueltos, ¿dónde estaban en el momento de perpetrarse la violación arriba del auto? Estaban afuera. También estaban afuera. También estaban afuera. La pena de seis años para los dos supuestos responsables de la comisión del delito, del delito 1, ¿no? Del delito que motivó esta investigación. El acceso carnal... No es poco seis años. El abuso sexual con acceso carnal. ¿No es poco seis años? No, Mariano, para mí el pedido de la querella de 20 años, sin fundamento ninguno, y vos como abogado lo sabés, vos si vas a pedir una pena tenés que merituarla, tenés que motivarla, tenés que fundarla. No la fundó, él pidió para todo en forma generalizada, sin hacer una división de roles, directamente pidió 20 años para todos. Por eso el tribunal, al plantear la nulidad justamente del alegato del abogado que representaba a las víctimas, hizo lugar, y quiero destacar algo en esto, quiero destacar algo porque es fundamental. Excelente también el trabajo de las defensas públicas, porque nosotros nos afilamos justamente para ir detrás de una nulidad, que era la nulidad de la querella, y bueno, después le respondimos todos los puntos de vista al fiscal, aceptaron justamente el tribunal y terminaron con este fallo que vos determinaste recién, ¿no? A ver, los jóvenes que recibieron la condena de un año, como así también los absueltos, ¿ya recuperaron la libertad? No, inmediatamente el tribunal, una vez que dictó la sentencia, dictó el veredicto, porque ahora los fundamentos vienen el 29 de febrero, ordenó la inmediata libertad, aparte nosotros íbamos a pedir la inmediata libertad por el hecho de que hace dos años que estuvieron injustamente detenidos. Realmente que fue un caso, que creo que lo había charlado con vos en varias oportunidades, y yo dije, este caso va a estar sorpresa. Sí, sí, es que el veredicto va a estar sorpresa. ¿Qué se dijo en televisión? Me parece que es bueno aclararlo. Sin olvidarnos que había una víctima, sin olvidarnos que había una mujer que se sintió ultrajada, que sufrió un menoscabo psíquico y físico, aquella madrugada aquí en Palermo del día de febrero de 2022, había también una situación extraña de la justicia de imputar y de procesar a todos por la misma comisión del delito por la autoría funcional. Cuando había gente que estaba tocando la guitarra afuera, digo, este caso, si hubiese sido dentro de cuatro paredes, tenés a los seis condenados. Si esto hubiese sido en el interior de una habitación, vos tenés a los seis condenados. Acá, al estar en la vía pública y al poder la Cámara de Seguridad distribuir los roles o las posiciones, era beneficioso para por lo menos tres o cuatro, que es lo que pasó hoy. Digo, si bien hubo condenas por abuso simple, no por el tema en sí, por la violación en sí, ¿no? No, acá lo que no se pudo determinar, ¿cuáles fueron los roles? Acá lo que el fiscal, por ejemplo, con buen criterio y atino, de acuerdo a su entender, él dice que, por ejemplo, Domínguez había visualizado lo que era la relación sexual y omitió prestar ayuda. Domínguez no sabía realmente que si estaba manteniendo relaciones adentro o no estaba manteniendo. Tanto en la Fiscaría como también en la que ellos no pudieron hacer una división de roles. Por eso metieron a todos dentro de la misma bolsa. ¿Qué significa con esto? Que le pidió directamente 20 años a todos. Y vos sabés que hay muchos elementos que tienen que determinar. Cuando vos pedís una condena, justamente, y una condena tan elevada, vos primero no la podés generalizar, tenés que hacer una división de roles. Acá no la hicieron, tampoco pudieron probar el plan previo. Pero, por sobre todas las cosas, hay una cuestión fundamental. Se dice que ella había sido como ultrajada, como violentada. Esto todavía va a ir a un recurso de casación penal de la Nación. Y no hay elementos como para que eso que vos dijiste recién... Ahora, yo respeto a los medios. Respeto a los medios, respeto a los conductores. Está perfecta la libertad de expresión, la libertad de prensa. Pero creo que algunos se han excedido y lo han tomado como algo propio, ¿no? Realmente, porque se dijo de todo. Por supuesto, por supuesto. Date cuenta que hemos sido ecuánimes. Acá hemos sido ecuánimes y siempre con la perspectiva de género que corresponde. Doctor Alfonso, gracias por este contacto con A24. No, por favor. Gracias. 23, 21 minutos. A ver, ¿tengo que ir al móvil? ¿Sí? ¿A esta hora? Mira, está Gonzalo Sorbo, que se ha vestido como de Papá Noel, no sé. Está recorriendo la ciudad con los regalos. Hola, Gonza. Buenas noches, ¿cómo te va? Mariano, y empieza, te digo, casi la noche de los shopping. ¿Por qué? Mañana es la noche de los shopping, exactamente. Pero hoy se estira un poquito el horario y vamos a ver precios. Llega Papá Noel, vamos a ayudarlo a Papá Noel. ¿Y cómo son los precios en el shopping? Tal vez un poquito más alto a comparación de otros lugares, porque mirá, vemos zapatillas. 69 mil pesos, unas panchas como conocíamos en nuestra época, o en la tuya tal vez, Mariano. 99 mil, otro par de zapatillas. Estamos más o menos, para el calzado, entre, mirá, 45. Entre 45 según el modelo y hasta 120, te podría decir, porque este tengo 45, pero al lado, unas parecidas, se van a 75, por ejemplo. Número de personas, en los últimos días, estamos hablando de más de 40 mil personas que vienen al shopping. No es un termómetro demasiado bueno todavía porque mañana empiezan las promociones fuertes. A las 7 de la tarde empieza con un 20%. Después termina a las 3, 4 de la mañana con un casi 80% en algunos locales. Y para mí ahí, voy ahí, para mí es la diferencia. Espera, vení, vení, vení. Anda, anda ahí, anda ahí. Buenas noches. ¿Cuál es el precio? ¿No quiere salir ninguno? No pasa nada. Bueno, está bien. No, los chicos escurridísimos. Vamos a seguir viendo otros precios, acompáñame, Juan. Por ejemplo, mirá, vamos a ayudar a Papá Noel con las chicas en este local. ¿Qué dice? Una libreta, 12 mil 500. Pero si nos vamos a la ropa, musculosa. 15 mil 700, una musculosa. Bueno, está bien, está mal. Top, 21 mil 500. El top que estamos viendo es el de acá arriba. Ah, mirá, la musculosa es esa con agujeritos tipo playera. Me gusta. Después tenemos, por ejemplo, Borsegos, 41 mil 500. Mirá, en el otro local estábamos viendo por 75, acá estamos viendo por 41 mil 500. Un poquito más barato, Gonzalo. Vamos a la carterera al lado, short, que no teníamos en este, 29 mil 900. Bueno, la verdad que en este local va bastante bien, me parece a comparación de otros. Pero quiero ver si veo bolsas en las manos porque todavía no encuentro acá. Hola, buenas noches, ¿cómo es tu nombre? No, rápido, ¿cuánto gastaste? ¿Cuánto gastaron? Rápido, dos bolsitas. No, eso, 10 mil pesos, 20 mil pesos. 20 mil pesos en dos bolsas. Bueno, perfecto. Bien, Papá Noel. Económico. 20 mil pesos en dos bolsas. A ver, vamos a seguir. Ah, ya, vení, Juan, vení, Juan. Acá hay bolsas. Acá hay bolsas. Hola, buenas noches, ¿cómo es tu nombre? Juan, ¿cómo estás? Juan, tenés bastantes bolsas a comparación de otras personas. ¿Cuánto tenemos en cada bolsa? Ni idea porque lo compró mi señora. Ni idea. Uy, la tarjeta. O tú. Más o menos. Pensalo bien, pensalo bien. No sabemos. Pero tenés tres bolsas. Sí. Una con zapatos y dos con ropa. Exacto. Más o menos estimás cuánto. No tengo la más mini ni idea. Nada. Perfecto. Bueno, vamos a seguir viendo y comparando. Gracias. Felicidades. A ver, acá hay una chiva con otra bolsa. Hola. Buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? Rápido, rápido. ¿Cómo es tu nombre? No, no, no. ¿Cuánto gastaste en esta bolsa? ¿Cuánto gastaste en la bolsa? 20.000. 20.000. Bueno, otra bolsita por 20.000. Gracias. Felicidades. Te dejo seguir. Y hay diferentes opciones para Navidad, para regalarle al novio, a la novia, para ayudarlo a Papá Noel con los niños también. A ver, mirá. Acá hay dos bolsas de una marca conocida. Se van rápido. ¿Cuánto gastaste? A ver, ¿cuánto gastaste? No, no, no. Rápido, rápido. ¿Cuánto gastaste? No, una fortuna. Más o menos. ¿Cómo? Una fortuna. Una fortuna. ¿Qué tenés? ¿Zapatillas? Sí, sí. ¿Para ayudar a Papá Noel? Sí, sí, sí. ¿Una fortuna cuánto es? No, en serio, no. No querés ni decirlo. Pero una fortuna, ¿estamos hablando arriba de 100.000 pesos? Sí. Sí, perfecto. Bueno, con eso te digo, nos quedamos. Las zapatillas, el calzado. Bien, Gonz. Que es por lo que vi, lo que más se llevan. Arriba de 100.000 pesos. Marían, mañana hay más promociones. Entre el 20 y el 80% según la hora. Ya vas a llegar a los 50 con las zapatillas. Te aviso, Gonzá. Gracias. Ahí estamos. Eh, Prado, un grande. Un genio. Un genio. Bueno, a ver, atentí, porque vamos ahora al otro, Gonzá, acá al amigo Prado. ¿Hubo un recorte en la Casa Rosada? ¿Un recorte, el fin de las medialunas y los tostados? Es así, así lo comunicó el community manager, el CM, por así decirlo, del presidente. ¿Quién es el community manager? Iñaki Gutiérrez. Ese jovencito, ese? Ese jovencito que está con la novia. Que lo atendieron en un canal colega. Sí. Es el que atendieron en un canal colega esta noche. Sí, uno que sale por streaming, sí, sí. Ajá. Sí, le dijeron... ¿Y qué, cortó las medialunas? No, él anunció, comunicó que ese ítem de la confitería o del buffet, si querés, de la Casa Rosada, ya no iba a estar más disponible. ¿Y qué hay, Escona? ¿Ahora qué hay? A mí... Hay mucha señal... Hay muchas... No señales, que hay muchas... Hay una intención muy marcada de mostrar autoridad, recortes contra los... Pero no te metas con la Luna, amigo. Yo te digo, me parece más que es una cuestión... Perdón. Después de todos los cuestionamientos que tuvo este joven en los últimos días, después de que se le escapó una foto donde se vio, recordamos, la clave de Wi-Fi, para decirlo de una forma que se entienda, de él a hacer el centro de la policía, me parece que está queriendo hacer un poquito de buena letra, mirá lo que estamos haciendo. Te digo, vos... A ver, en la época de Menem, en la época de Menem, cuando yo estaba fundamentalmente en la sala de prensa ahí de... de la Rosada, después de la época de la Rueda y demás, venían esas bandejas con esos árabes. Árabes, no. Es espectacular, eso se cortó. Mi ley quiere mostrar austeridad... Esa es la merienda de los muchachos. Pero, pará, pará, pará. Yo creo que se equivocan. Si vos te fijás, los comentarios que tiene este chico Iñaki... Sí. ...lo masacran. Ajá. Porque básicamente le dicen, dale, ¿nos estás tomando el pelo? ¿Esto es la casta? ¿Esto es el gasto de la casta? ¿Esto es el recorte? Cuando vos por el otro lado acabás de clavar un DNU con un montón de ajustes. Claro, totalmente. La verdad que me parece que... ¿Cómo no vas a reemplazar la media luna de la casa? ¿Y con qué la reemplazaron? ¿No sabemos todavía? No, no, no. Todavía no sabemos si... Por ejemplo, las fajores de maicena... Todavía no se sabe efectivamente si se dio baja. Ajá. Fue un anuncio que hizo... Un anuncio nada más. Y que obviamente tuvo una respuesta, adivina de quién. Claro. Mirá, me voy a parar. Ok. Me voy a parar. Le voy a complicar a Emilio. Miren, miren quién habló de las medialunas. La ex vocera Gabriela Cerruti. Aquí lo tienen. Son una meme caminando, dijo Gabriela Cerruti, citando el tuit de Iñaki Gutiérrez. Dice, fue dado de baja el proveedor de medialunas y tostados de Casa Rosada. Una vez más este gobierno corta con un privilegio y un curro. ¿Hay un curro con la medialuna? La verdad que me parece un montón. Para ser noble, no se me enoje la izquierda del grupo, pero el único curro de medialuna que vi fue con los hoteles del sur. Claro. Ese fue el único curro que fue con la medialuna en su momento. No fue el curro. Ahí había un curro. No fue el curro. No, no. Fue la forma de darte cuenta del curro. Ah, bueno. Porque ahí había medialunas que no eran medialunas. A ver, tenías 400 habitaciones y comprabas una docena de medialunas. Una por día. No te daban los números. Bueno, ahí está. Ahí está. Pero había un tema con medialunas. Es un poquitito discutible lo que están diciendo. Pero bueno, dejémoslo pasar. No, no, no. Porque vos estás abonado a eso. Pero bueno, no importa. Te lo dejo pasar porque mirá. Ahí está. Perfecto. No, aparte la causa está en casación. Está en casación la causa. Sí, bueno, ¿no? La justicia acaba de sobreceder a todo lo de Lago Escondido. Eso. Digo, porque en el medio del currito de la fría luna. De la fría luna. Pasan esas cosas. Y hoy sacaron un decreto terminando con los contratos de todo el 2023 de los trabajadores. Porque en el medio de las medialunas pasan esas cosas. A ver, para, para. Y en el medio también lo vamos a ver después. Pará, pará, pará. Serrón dice, soy una meme caminando. ¿Cómo es esto de los contratos? Contame. No, digo, de nuevo, sale lo de las medialunas, pero hay un decreto que dice que desde el primero de enero los contratos de todo el 2023 no se renuevan. Claro, bueno, eso formó parte de los anuncios de mi ley. Bueno, por eso, pero digo, en el medio de las medialunas pasa esto. ¿Y cuánta gente queda afuera? 7.000 personas. Donde no se fijaron si laburaban, no laburaban, laburaban bien, más o menos. Me parece a mí, ¿cuántos años estuvo prorrogado el sistema de las grúas? ¿20? ¿25? No, yo voy a ver, hablar de lo que pagaban, lo que recaudaban y seguía pasando. Ahora acá lo cuentan como que están cortando un curro. Yo querría saber que no llevaba al tipo este que cortaron. No llevaba a las medialunas o eran muy caras, porque si no es un delirio lo que está diciendo. Sí, la verdad que están hablando mal de... Es una pavada de alguien que no sabés. Pero además digo, de nuevo, tenés el decreto. No sabés cuál es. No está público en ningún lado. Insisto, vamos de vuelta. No sé si es verdad o si es mentira. Claro. Porque pasan cosas, digo, a veces algunas tienen más trascendencia o menos. Quizás esta por, digamos, porque casi termina siendo jocoso, uno termina dándole trascendencia. Pero de nuevo, es el decreto. Mencionaba lo del lago escondido, es de una seriedad fenomenal, Mariano. Yo entiendo, entiendo tu posición, pero la verdad que la justicia da vergüenza en la Argentina. Da vergüenza. Viajaron un montón de jueces al lago escondido. Ahora parece que nadie tiene nada que ver y son víctimas. Me parece un montón. Y lo vamos a ver dentro de un rato, la cuestión de gendarmería en una asamblea de ATE. ¿Pero fue verdad eso? ¿Todo pasó hoy? La asamblea... No fue verdad porque teníamos el video por ahí. Teníamos el video, le pasé a los chicos de producción que efectivamente estuvo ahí la gendarmería. Ajá. Pero no cortó la asamblea como se había difundido. Le pasé el contacto, le pasé a Gastón incluso el delegado de ATE que con nombre y apellido, está el, si quiere, temo el audio para citarlo o no, porque las imágenes eran muy fuertes. Dame dos segundos que te digo bien el nombre y apellido de la persona en cuestión. Yo hoy estaba diciendo algo que quería agregar de qué va a movilizar al sindicato, qué va a movilizar los sindicatos. Es que dentro del paquete este se hace un recorte que tiene que ver con un 2% que en algunos gremios se nota es un poco menor, que se le hace de retención al trabajador por el gremio. Esto lo hacía él, estaba acordado entre patrones y trabajadores y ahora lo prohíben. Es como que va directamente al trabajador. Lo dan como una ventaja, pero los sindicatos pierden eso que tienen históricamente hace un montón de años. Claro, exacto. Y también está el tema de las obras sociales, particularmente yo en un momento estaba en una obra social, pago una privada, pasas por la obra social y después dirigen la plata a la obra. Pero hay una parte que le queda para ser solidario a la obra social, porque si no va a desaparecería. Eso se lo sacan. Se lo sacan también y entonces se desfinancia todo el sistema. Es decir, yo creo que en ese caso van a juntar, los gordos van a volver a la calle con una vehemencia muy importante. A ver, creo que tengo lo de Lía. No, vamos primero con lo de Ate. A ver, esto que denunciaron acá los chicos. Camonti, que es el delegado de la Junta Interna de Ate en la Jefatura de Gabinete, aclaró que la infantería ingresó al edificio y se posicionó en la planta baja, generando una situación muy tensa y muy incómoda, pero que no rompió la actividad gremial. O sea, tenés a los uniformados entrando... ¿Infantería de qué policía? ¿Infantería? Creo que es de la Gendarmería. Claro. De la Gendarmería. ¿Ves? Acá tenemos el video que son imágenes, y cito, muy fuertes, porque estamos hablando de una dependencia pública. Sí. Cuando un gremio está haciendo una asamblea, un día de movilización, de marchas, que no deja de ser un acto intimidante, digámoslo como es, porque es una intimidación. ¿Por qué tienen que entrar? Por eso te digo, es una intimidación. Claramente. Es una intimidación. Voy a entender la razón de fondo, porque la verdad, si vos ves esa imagen, digamos, yo no puedo analizar, no, si les pegaron entonces está mal. Digo, ¿cuál es la razón? ¿Qué estaban haciendo? Pero no hay un cambio de paradigma con respecto a... ¿Pero qué tiene que ver? No podés hacer una asamblea. No, 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 no estoy justificando. Te estoy aclarando una cosa. El DNU de ayer habló de los bloqueos, habló de los bloqueos y de las tomas de los lugares de trabajo. Como una causal de despido. Entre eso que dice el DNU y esto, hay un metro. Está bien, pero si no pasó, ¿qué es gran hermano esto? Te están observando, te van a mirar en todos lados. En un momento que no vas a tener cantidad de gente para mirar, porque cuando te vuelve a pasar lo del otro día, que sale gente por todos lados... Está bien, pero por más que lo discutamos nosotros, esto es evidentemente un paradigma que se viene. A ver, esto puede pasar allí en una asamblea de ATE, que esté la gente de manera, a ver, podemos decir, complicada, que entre la policía en una dependencia pública para de alguna manera amedrentar supuestamente a quienes están ejerciendo el legítimo derecho de huelga o... No, no estaban en huelga, estaban en una asamblea, ni siquiera en una huelga. O una asamblea o el derecho de estar en asamblea permanente o de conversar sobre cuestiones laborales. Y después tenés lo que anuncia Delía. De acá me quiero ir a lo de Delía, mientras veo las imágenes, porque Delía también desafía con un corte de ruta. ¿No? A ver, tenés el tuit, porque me parece que son dos cuestiones, dos síntomas de este tiempo lo que estamos viviendo, ¿no? Por un lado lo gremial y miren lo de Delía. A ver, vamos con el video. Y el 28 volvemos a la ruta 3. El clima es insostenible. ¿28 hora de diciembre? ¿Ahora el 28 de diciembre? Sí, sí, el 28, el jueves que viene. ¿Corte total? Corte total de la ruta 3. Vamos a estar entre las 10 y 11 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde. Y vamos a ir construyendo en el corte colectivo, de nuevo, el corte por tiempo indeterminado. ¿Y qué pasa, Luis, si más allá de la no adhesión explícita que ya anunció el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al protocolo? ¿Qué pasa si Patricia Burrit envía a las fuerzas federales? A ver, la última vez, cuando le ganamos, mandó 600 gendarmes que no se atrevieron a irrumpir porque había 20.000 matanceros decididos a todos. Y si tocaban a uno, yo te recuerdo, ahí a cuatro cuadras está Zapeteburgo, está Puerta de Hierro, está el Tambo, el 17 de marzo. Digo, puede ser descomunal la represión. ¿No tenés miedo a esto? La verdad, me cago en Patricia Burrit, voy a ser de mi ley. Bueno, fuerte, Luis Delía, que vuelve a cortar la ruta 13 en González Catán. Yo recuerdo cuando íbamos allá por los albores de la década del 2000, ¿no? Con un corte permanente, él y Juan Carlos Alderete de la CCC, ¿se acuerdan? Quemaban cubiertas ahí, era un corte y había comedores y ollas populares y demás. Delía quiere volver a eso, a partir de esto está desafiando a la ministra Burrit, ¿no? Digo, ojo porque se viene un síntoma complicado la semana que viene. Por un lado la CGT, ¿no? Que marcha por el tema de inconstitucionalidad. Y ahora Delía, que también va por ese lado. El origen de todo esto, hay dos orígenes. Uno, si querés más de forma, la decisión del presidente de no discutir en el Congreso, que es el lugar donde debería discutir las leyes, y pretender modificar la estructura económica o social de la Argentina a través de un DNU. Cosas que no se ha visto nunca. Lo que estás viendo, que decís, no se vieron los últimos cuatro años, y no, claro, no pasó esto. Nadie se le ocurrió en su sano juicio decir, el Congreso no existe. Porque además, a los diputados y senadores lo votaron igual que mi ley. La verdad es que es un despropósito absoluto. La segunda cuestión es las razones de fondo. Cuando vos repasás los 10 puntos de Caputo y los 300 artículos y demás que escribió Sturzenegger, no hay ninguna cosa que vos digas, yo con esto voy a vivir mejor. Yo les voy a contar algo, les voy a contar algo. He escuchado muchísima gente en estas horas, ustedes saben que hemos analizado acá el decreto, lo hemos desmenuzado, hemos disentido en la mayoría de los puntos y demás, pero hay mucha gente que ve muy bien que se desregulen algunas cuestiones económicas. Pero está bien, pero volvemos a lo mismo. Hay mucha gente que dice todo el tema registral. Pero no, esto de que no importa la forma, está mal. Lo que sí importa es la forma, porque esa misma gente, seguramente, la que está de acuerdo con este tipo de regulación, seguramente si por un decreto se declara el socialismo en la Argentina, un decreto de necesidad de urgencia, y se deja de lado un montón de leyes que están rigiendo y se ataca la propiedad privada, dirían que es una locura. Pero Fernando, todos los presidentes le echaron mano a los DNU. No, pero no en esta cantidad. Esto es una reforma constitucional. Son 300 leyes que están metidas todas juntas que no se puede tratar. Vos decís que tendría que haber sido más efectivo. No, pero por supuesto. Vos podés, para ver, cuando devalúo... 30 puntos. Decime uno que sea de necesidad de urgencia en serio. ¿De necesidad de urgencia en serio? Sí. No, yo la verdad que no. Que la sociedad es anónima. No, 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 no. Desde los clubes. No, no, tengo dudas con respecto a algún tema laboral. La ley de góndolas. No. Lo de alquileres. El Congreso hace tres años que está discutiendo. No se pone de acuerdo y resulta que uno lo va a ir a resolver por decreto solo. Es un supermercado. Está bien, pero muchas de estas leyes que se están... Dame un segundo. A ver, hace dos años que se viene discutiendo. La sociedad lo viene discutiendo. No se ponen de acuerdo. Y resulta que una persona viene y por decreto lo resuelve arbitrariamente. No, no, las formas... Esa es la sociedad en la que uno quiere vivir. Bueno, necesidad de urgencia no hay. En el tema de leyes laborales, quizás, no con la magnitud y la crueldad que se plantean algunos términos del DNU, pero quizás hay pequeños comercios que necesitan un grado de flexibilización. Creo que algo que no leímos del decreto es que, por ejemplo, pequeñas empresas van a poder tener hasta cinco empleados con monotributo. Digo, quizás, no sé si es el camino definitivo, pero sí para evitar la litigiosidad de pequeños comercios. ¿Qué sé yo? A mí me parece que vos, si estás... Hay un montón de leyes que se cayeron, que se caen por este DNU, que fueron, llevaron un montón de años instalarlas. Y algunas tienen revisiones de jueces, inclusive estuvo, en varias de estas, estuvo Lorenzetti como revisor. Entonces, no puede venir un tipo y decir, tiro 300 leyes por la ventana porque son las que a mí me gustan. ¿Quién le dio el mandato para eso? Ese mandato no tiene. ¿Saben quién habló del protocolo antipiquetes? Nicolás Maduro. ¿Quieren escucharlo? Esto dijo de Milley. En la Argentina de Javier Milley, en que la doctrina de seguridad es una doctrina traída de los manuales represivos de Israel, de Estados Unidos, para reprimir y acabar al pueblo, para someter al pueblo a los paquetes neoliberales, para entregar la soberanía de los países y acallar la voz de los pueblos, como está pasando hoy en Argentina. Ahí está, ahí estamos. Cuando se manifestaban en Venezuela, miren lo que pasaba también, porque Maduro habla, pero bueno, miren lo que pasaba. A ver, ¿la tengo a las imágenes? Sí, esto fue en 2014. No, no me acuerdo si fue en 2014 o en 2017. Cuando atropellaron a la gente. Es terrible. Sí. Digo, critica a Bullrich, pero mirá lo que hacía Maduro. Digo, brutal. Sí, recordemos que Michelle Bachelet, cuando era la alta comisionada en Derechos Humanos de la ONU, presentó un informe lapidario, donde sostenía que había más de 2.000 muertes a manos de fuerzas de seguridad, que no tenían explicación ni más, y que se generó un debate muy fuerte en Argentina, sobre todo porque el gobierno decidió no acompañar. Sí, Maduro no tiene autoridad por él. Pero eso, poner a Maduro, que no importa. Yo lo que te digo, el que sí me parece más parecido, me parece más parecido el protocolo este anti-Piquete que quiere proponer Bullrich, se parece bastante al tema de lo que pasó con Piñera en Chile. Cuando empezó la gente a salir mucho a la calle, empezó la represión de los carabineros, pero había un momento en que cada vez salía más gente, y encima tiraban a la altura de los ojos, y hubo un montón de gente que quedó ciega porque tiraban con balas de goma, pero a la altura de los ojos, y hay mucha gente, no sé cómo lo llaman allá, pero hay muchos que han perdido un ojo y algunos los dos. Entonces, eso en Chile no estábamos acostumbrados a ver eso, porque era como una sociedad que entendía que el orden era así, los carabineros son repesados. Bueno, hay un momento que no lo pudo controlar más, Piñera tuvo que decir, bueno, vamos, ¿no? Sí, esa fue una revolución encarada por Piñera. Ese modelo, la verdad, va. Una revolución en un país que no tiene educación pública, que tenía problemas con el tema de las vacunaciones. Por eso, me parece que ese modelo no está dando resultados. No dio resultados, no, por supuesto. Igual la Constitución, digo, justo es una cuestión de lo que me parece, viene al caso, sobre todo lo que dice Hernández, las discusiones. Fijate lo que pasó en Chile. Tuviste las manifestaciones que generaron que Boric, básicamente se erija como un referente, no solamente de la política, digamos, universitaria, por así decirlo, jóvenes, sino también siendo presidente, pero hace dos años, tres años que Chile no logra cumplir con su promesa de la nueva Constitución por esto mismo. Está bien, pero no sacó un decreto de DNU y dijo, no, 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 agarró, están discutiendo los chilenos, ganó la oposición de nuevo en la discusión. Entonces, bueno, lo están discutiendo, ¿no? Hacen un cambio porque se le ocurre a uno y firma. Bueno, después seguimos discutiendo. Vamos a volver a los precios porque me parece que la gente está sensibilizada con esto. Se viene la Nochebuena, se viene la Navidad. ¿Vos ya compraste todos los regalos? Compramos acá en Buenos Aires, sí, compró Papá Noel. ¿Compras de a dos? No, 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 compró Papá Noel. Hicimos la cartita como corresponde. No, hay muchos chicos. Los adultos le compramos regalos a los adultos. Claro, claro. Los chicos se encargan a Papá Noel. Yo lo único que te digo, yo lo único que te digo, que terminé comprando la carne en una cadena de supermercado porque era más barata que la carnicería. ¿Cuánto la pagó, el kilo? La pagué más barato que en la carnicería. ¿Pero cuánto pagó el kilo, dígame? La pagué alrededor de 7.000 pesos el kilo. Mire, yo por ese precio, hoy hice una gran compra, muy bien, me compré una horma de un kilo y medio de queso brie. Mirá qué bien. Un kilo y medio, así de una cajita, viene. Un kilo y medio de queso brie. Ah, lo pido, lo pido. Y me hacen el 10% porque lo compro con la horma completa. Mirá qué bien. Y me salió el precio que usted pagó la carne. Un kilo de queso está más barato el brie con respecto a la carne. ¿Sabes dónde hay que ir a comprar carne? 8.000 pesos el kilo. Está muy bueno el tip que nos da, pero ¿sabes dónde hay que ir a comprar carne? Cero tips. Cero tips. Cero tips. Cero tips. Hay un municipio bonaerense donde la carne va a estar barata. Sí, señor. Bueno, vamos con eso que realmente es muy... Usted, bueno, debe haber hecho la Ruta 2 infinidad de veces. Sí, claro. Bueno, uno de los pueblos que está sobre la Ruta 2 en el kilómetro 185 es Castelli. Y es un pueblo de 8.200 habitantes que tiene a Francisco Echarren como intendente. Bueno, este hombre, es un lugar donde además los asados son habituales porque siempre es una zona agrícola ganadera. Sí, y aparte ahí nomás en Dolores tenés todos los costillares, ¿viste? Bien, ¿qué ponen? Bueno, ¿qué hizo el intendente? Sí. Dijo, no va a haber unas navidades tristes y gente que no pueda comprar carne y vamos a lograr que el kilo de asado se venda a 2.900 pesos. ¡Epa! Ah, mirá qué barato. Lo puso a 2.900 pesos. 2.000 pesos menos que lo que están ofreciendo los ferigoríficos, ¿viste? Que se asociaron para decir, bueno, vamos a darle una alegría a la gente. Bueno, ¿qué hicieron? Compró los animales, los mandó a faenar ahí con empresas que están en la zona, que se lo descontaron de impuestos. Sí. Y, bueno, después lo repartieron entre las carnicerías que se sumaron porque además estaban con bajas ventas. Claro. Y dijo un par de frases bastante enojosas con Milley y dijo, como intendente, desde el punto de vista humano, uno no se puede quedar con los brazos cruzados cuando la gente empieza a sufrir de esta manera, se destroza el país y se joroba a los trabajadores. Así se producen situaciones injustas. Entonces dijo que la libertad de mercado se vaya al... Al Alcaraz. Y mandó al Caraz. Mirá, ¿tenés ahí el banner de Charren, de Castelli? Porque los precios están buenos, más allá del asado. ¿Lo tenés? Vamos a ver si lo vemos. ¿Sabés por qué es lo que más conoce? Pará que me voy a parar, así vemos los cortes. ¿Sabés por qué es muy conocido como esa intendencia, esa localidad? Sí. Porque tiene un semáforo con un radar vigía que siempre te engancha con la multa en la Ruta 2. También me acuerdo que Charren estuvo también aliado a Vidal, después volvió al peronismo y demás, me acuerdo. Ah, no sabía. Sí. No sabía. Googleenlo. Pero Charren es un tipo bastante... Sí, pero va al frente, parece, dice... Bastante pragmático. Pragmático, sí. A ver, ¿tenés el banner este? Ahí está. Bueno, saben ustedes que hay varios cortes. Hay varios cortes. Mirá qué ricos los chinchulines esto. ¿No? Ahí está. ¿El mondongo les gusta? Yo soy vegetariano. Me para el verano. El 94, pero me gustaba cuando comía. Buenísimo, la buceca de mondongo es buenísimo. Sí, a Hernán le gusta. Claro. Soy del Corurbano. Usted sabe que ahora en la ruta... Ahí tiene buena placa. Dice, ahí está. Acá está. El ASAU 2900, vacío 2900. El Matambre 4500. Está bien, está por debajo de la par de lo que vende. ¿Se justifica viajar hasta allá para comprar? No, pero el que pasa creo que algunos se desvían. No, eso me pregunto. ¿Se justifica el viaje? No sé. ¿Se va a hacer el día? Claro, viste que el mercado central tenía los tours. Que salían las combis de Buenos Aires. Si yo soy turista y me voy de vacaciones a Mar de Plata desde fin de semana... Me parás un ratito. Igual. Voy con la helatodo esa que tengo yo. Que la helatodo mía tiene dos metros por dos metros. El carnicero te va a decir vos no sos de acá. ¿Eh? Te va a pedir el DNI. ¿De dónde sos? A ver con mi cara. Bueno, bueno, los 8200 no me conocen la cara. 4500 el cuadril, el bife de cuadril, que también a la parrilla va abajo. 3900 la tapa de asado, que puede ser para horno también. El raw beef, que es el corte que puede ser también para algún tipo de carne al horno o bien para carne picada, 3500. Y la aguja, que es un corte muy popular. La aguja es la parte esa de la costeleta, que es la parte un poco más barata. 2900. Ah, el vacío es muy barato. El vacío está barato. Todo, pero el vacío me parece... Claro, hay que sacarle la piel. Yo creo que ese tipo de ideas se va a empezar cuando, si esto se consolida así como va a venir difícil y complicado. Me parece que en algunas ferias van a hacer esto. Van a tener que dar algunos cortes y algunos platos o algunos productos que se van a ofrecer a un precio de, como decir, una canasta básica de urgencia. Sí, ahí tenés que estar de acuerdo con el Senasa, porque vos no podés faenar... A ver, históricamente... No, pero lo hizo en un frigorífico oficial. Él arregló con el frigorífico. Bueno, por eso. Tiene que haber una trazabilidad del ganado, de la faena, no se puede hacer en una... Por eso estamos hablando de las ferias. Que en las ferias se van a poder hacer, decir, bueno, estos cinco productos que estén a precios subsidiados y que lo haga la provincia en los lugares donde hay más complicado, ¿no? No me parece mal que se replique el... Que hay modelo, me parece que está mal. Y dice que no se enojaron los comerciantes, porque... No, claro. Dice, no, y además, lo vendieron a través de las carnicerías. Igual me dijeron que la carne va a bajar, es un 25%. Sí, sí, dijimos que llegó a tocar 2.200 el kilo vivo y ahora bajó a 1.700. 1.700. Sí. 1.700 y tenés que multiplicarlo por 4, más o menos. Ahí, claro, es el recorrido que es la distribución. Y vos sabés que hace 30 años se multiplicaba por 3. No me explique por qué ahora se multiplica por 4. Y bueno. ¿Eh? Porque apuntó en la boca. Se puso más gordo en el medio. No sé, alguien se puso gordo en el medio de la cadena cárnica, ¿no? Sí. Evidentemente. Bueno, ahí estamos entonces con estos... ¿Viene el serotip este que trajiste? No, porque tengo uno muy bueno. Usted que se afeita, lo veo impecable. Siempre, no afeitos de los 13 años. Bueno, después tiene uno de cómo conseguir a las afeitadoras. Ahora es... A ver, usted usa... ¿Qué usa? ¿Con qué se afeita? Mirá, yo con espuma, brocha no uso porque es una antigüedad. Yo uso brocha. ¿Pero con qué? ¿Qué maquinita usa? La que tiene doble hoja. La que tiene doble hoja. Bueno. Ahí, si no sé si los amigos lo ponen, le voy a mostrar la diferencia de precios que hay, que es impresionante. ¿Ah, sí? Y sí, ahí me estoqueé. Dije, no, esto hay que hacerlo porque esto... ¿Cree que te doy una cosa? El mejor momento para afeitarse es la mañana. Hay que estar en ayunas, ¿sabían? ¿Por qué? Porque cuando uno ingiere algo, se pone muy dura la barba. Mirá. Digo, para que no lo sape. Pero eso, usted no es un hombre... ¿Cómo lo sé? A ver, usted no es un hombre... Amigo de Cacho Castaña se ve que no es... Bueno. Se levanta temprano. En ayunas hay que afeitar. Ah, que sí. Levantarse temprano para afeitarse, está loco. Y sí, obvio. A la mañana se duerme. Y bueno, le levantás y te afeitás. No, no, pero... Y si no jabón, si no hay... No, 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 eso ya... Yo igual soy medio lampiño, así que no tengo mucha... No tengo yo para afeitarme o así. Mirá, vos tenés cara de depilación definitiva. No, no, no. Sabés que tenés cara de depilación definitiva, Prado. Estamos bien. Por favor. Prado, ¿podemos conseguir testigos? No, no, yo soy... Prado, ¿podemos...? Yo lo hago, a ver si apareces. No, yo... No tengo... No tengo pila. Mirá, a mí me dijeron que te vieron con la lamparita. No, 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 no. Y va... Solo va. No, no. Vale, Prado. Están infamadas. Bueno, ¿cómo sigue? ¿Cómo está la afeitadora? Y de la afeitadora, tenemos las imágenes. A ver, a ver... ¿Puede ser o no? Dale, a ver. Yo no escucho. ¿Están escuchando? Sí, sí, ahí está. Gracias. Mire, esto es la tradicional, ¿no? Que tiene un número como si fuera la velocidad match. Sí. Y tiene un número, bueno. Tres valen 2.400 pesos. Está saliendo 800 pesos cada... Hay que hacerla durar, ¿eh? Hay que hacerla durar. Hay que hacerla durar unas cuantas afeitadas. Cada repuesto. Bien, ahora, mire la otra. La otra que vi yo. Dije, no, esto hay que comprarlo, porque son bastante buenas también. A ver, ¿dónde está la fotito? Cambio, viene la otra. A ver, ¿dónde estamos? Ahí está. 2.149, viene. La que tiene nombre de lapicera es esta. ¿Vio que hay una... Sí. La lapicera con velarga, ¿vio? Bueno, esta viene. La maquinita y seis repuestos. Ajá. Es decir que por 2.149 tenés seis repuestos y en la otra 2.400 tenías tres. Por supuesto. La misma cantidad de hojas. La misma cantidad de hojas todo. La otra es la... Bueno, será la top. La digo, esta afeita muy bien. La maquinita es del doble. Es más del... Claro, sí. Es increíble. Por eso me compré y dije, bueno, yo voy a comprarle. ¿Vos decís que la brocha se sigue vendiendo? Yo tengo brocha. Porque es mucho más barata que la espuma. La espuma vale tres lucas. Bueno, yo no... ¿Vos te vas a comprar una espuma de 3.500 pesos? Como yo soy vegetariano, no uso... Eso usa mucha grasa de animal y yo no te acuerdo. Yo uso jabón de glicerina con brocha. ¿Qué es eso? Robinson Crusoe. ¿Por qué? Pero sí. Pero si yo no... Pero si yo no quiero... Yo no quiero matar animales. Entonces no como cosas con carne y no... Ah, pero ¿qué es que sos terraplanista? ¿Qué le pongo a terraplanista? ¿Qué le pongo a terraplanista? ¿Qué le pongo a terraplanista? ¿Le van a hacer una denuncia los veganos que están enojados con que los miran raros y que dicen cosas? Ya se comió una el Cococini y se comió una denuncia. Yo no dije nada. Bueno, no diga nada de los veganos porque yo... ¿Vos sos vegano? No, yo soy vegetariano. Mi hijo es vegano. Tengo un hijo vegano. Yo quiero de vuelta el debate gauchos versus veganos. Es una cosa espectacular. Terrible. De las mejores cuestiones... Mirá, acá me acota un hombre que sabe muchísimo de campo. Este hombre que me escribe... Mirá, elegí a las vacas mirándole la cola. Mirá, mirá. La cola y la mandaba a Buenos Aires a faenar. Mirá. Dice, muchos compran en el campo y lo llevan a faenar al frigorífico. Eso pasa en el interior. Eso es lo que hizo este hombre. Claro. Compran en el campo y lo... Claro, lo hizo con todos los locales. Se los pagó a los de ahí. Un día, este señor que me está escribiendo, un día lo vamos a traer acá que me haga el sonido de la vaca. ¿Sabés que hace perfecto el sonido de la vaca? Ah, quedó mimetizado ya. No, no, no. ¿Qué le pasa? Pará. Yo me acuerdo, entraba a los corrales y llamaba a las vacas. Y venían. O sea que tu amigo, el señor ganadero, habla con las vacas. El señor... O sea que es el acuamán de Córdoba. Este señor, ¿sabe qué? Es el que más sabe de ganado de la zona. Por eso te digo, o sea, te estremendo. Ah, está medio, está raro. Está raro. Que hable con las vacas. No, no, no. No, no, no. ¿Con qué salimos, Agus? Agustín, ¿con qué salimos de acá? Dios mío. ¿A dónde vamos? No, no, no. Bueno, 23.4 de temperatura. ¿A dónde voy? ¿A Kicillof? A Kicillof. Bueno, hoy una reunión muy importante en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Mariano, estuvo Axel Kicillof, estuvo Sergio Massa, estuvo Guado de Pedro, estuvo Julián de Itulio, estuvo Máximo Kirchner, intendentes, diputados, senadores, legisladores provinciales, para empezar a diagramar lo que va a ser la postura de Unión por la Patria y del peronismo bonaerense particularmente con respecto a las últimas medidas de la Casa Rosada, incluido el decretazo. Sí. ¿Cómo se va a llevar adelante en el Congreso el debate parlamentario por sí o por no? Y, además, ¿cómo se va a empezar a articular en lo que es la reconstrucción del espacio después de lo que fue la derrota en el Balotage? Lo que llama la atención, y por eso es potente la foto, es el nivel de convocatoria. ¿Cuánto hace que no veía juntos a Kicillof, Guado de Pedro, Máximo Kirchner y Sergio Massa? Claro, estaban todos juntos. Y dejá maravillarte... Los intendentes, a ver, los intendentes son todos de Unión por la Patria, ¿no? Sí, y tenés acá... Hay tres que tuvieron una preponderancia en este encuentro, que son el núcleo de poder, por así decirlo, de Kicillof, que es Seco de Ensenada, Ferraresi de Avellaneda, y vi a Verónica Magario, estaba el intendente de la Matanza Espinosa, que son los tres jefes comunales de mejor relación hoy por hoy con el gobernador. De 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires, ¿cuánto gobierna el peronismo? El cálculo exacto te lo debo, pero te puedo decir que en el conurbano, donde está la mayor base territorial hoy por hoy, primero, segundo y tercer cordón, han recuperado intendencias, como fue el caso de La Plata, de Lanús. Entonces, ha habido una... No, y lo llamativo, inclusive, es que lugares del campo, como lugares que tienen muchas... No, y Bahía Blanca. Azul, Bahía Blanca. Bahía Blanca, raro. La Barría, la Barría. Tenés razón, la Barría, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, ahí estamos entonces, sí. Plantearon la reunión, Kicillof fue muy duro con el plan económico de Miley. Básicamente planteó plan de estabilización clásico, sin anestesia, sin compensaciones, y hubo bastante coincidencia, diría Mariano, respecto sobre todo de los jefes comunales, de la necesidad de hacer cosas en el territorio, o de que situaciones en el territorio venían generando tensión, digamos, si querés, de la comunidad y demás, y que de abajo hacia arriba se plantearía, digamos, el reclamo o los cuestionamientos al DNU y en general a las políticas de Miley. Bueno, hay que ver si se pliegan acá sectores radicales, ¿no? Hay que ver si se pliegan... Yo creo... Hay muchísimas diferencias radicales. Yo creo, igualmente, que la mayoría de las provincias, esto lo voy a decir a título personal, no es que sea chequeado ni nada, pero yo le aseguro que todas las provincias, no sabiendo cómo viene este flujo de dinero del gobierno central hacia las provincias, todas las provincias tienen que estar viendo la posibilidad de las que tienen permiso para generar su propia moneda, ver si no tienen que pagar una parte de los salarios estatales a la larga con lo que eran antes de los patacones, los lecob y todo eso. Porque lo tienen que estudiar, porque eso no lo podés hacer de cinco minutos. Por supuesto, por supuesto. Sacando el caso de la provincia de Buenos Aires, que es particular, porque recibe mucho menos del Estado Nacional de lo que aporta. El resto de las provincias en los últimos años han tendido a ir hacia un equilibrio fiscal, hay algunas que no, son las que más problemas tienen. Por ejemplo, Chubut es una provincia que tiene una cuestión muy grande con eso. También está pasando lo mismo en Neuquén, también está pasando lo mismo en una región de Cuyo, Santa Cruz también. Entonces, esos son los casos que lo que dice... Bueno, nos estamos despidiendo, deseándoles a ustedes una feliz Navidad, feliz nochebuena para el próximo domingo. Queremos contarles que equipo de noticias en esta programación de verano que ya arranca en América y en A24, vamos a estar de 21 a 24. El lunes vamos a ir de 21 a 23 por la excepcionalidad de la Navidad, pero durante toda la próxima semana de 21 a 24. Tres horas es una motosierra. Sí, tal cual. Yo los acompaño el lunes y después... Es una motosierra. Es decir, tres horas. Y es adecuada a la época. Exacto. Tres horas de esta discusión abierta, variopinta y con todas las voces, porque acá pensamos todo diferente. Que tengan un excelente fin de semana. Muchachos, felicidades. Gracias. Gracias y buenas vacaciones, Prado. Gracias, igual el lunes nos vemos. El lunes nos vemos, buenísimo. Bueno, trae pan dulce, trae pan dulce. Gracias por habernos acompañado en A24 y por informarse con nosotros.